Ya ni me miras Dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razona Aunque el sol brilla, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y no te duele, el verme herido Y por tu culpa cada vez, más confundido Nada te anima, no determinas Sabiendo yo que cuando quieras, todo esto lo terminas Aunque el sol brilla, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor y más dolor Y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor y más dolor Y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía Que un día Quería si no porque fuera Y el mundo entero La historia sabría Sensaciones distintas y raras Más similó Para mí son extrañados De perder y aceptar Olvidar Que no tengo nada Sensaciones distintas y raras No asimiló Para mí son extrañados De perder y aceptar Olvidar Craudicar Resignar Que no tengo nada Sabía Sabía Que un día Vivía si no porque fuera Culpa mía Sabía Quería Y el mundo entero La historia sabría La historia sabía La historia sabía Sabía Que no tengo nada No es un día Y el mundo entero Que no tengo nada La historia sabía Que no tengo nada Y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se ha querido y te causa un gran dolor y más dolor y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor cuando te han herido ¡Gracias por ver el video!